hola hola saludos mi gente saludos a todos espero que estén bien bienvenidos a mi canal mi gente hoy voy a preparar un recado como decimos nosotros allá en guatemala voy a hacer un recado de pollo esta especie es para los tamales que traje allá en guatemala mi gente es lo que voy a moler nada más lo voy a moler y voy a usar harina de trigo voy a usar harina de trigo el trigo está asado y molido este sí que huele rico mi gente y aquí tengo la harina de trigo que lo voy a agregar aquí en la licuadora también lo pueden batir nomás así en otra en otro traste si deseas yo creo que deje un poco más a ver si no me voy a quedar muy espeso lo voy a sacar otro poquito más yo creo que me pase mi gente yo no quiero que se quede muy espeso voy a agregar otro poquito agua y luego voy a agregar el caldito del pollo que cocine también así y lo vamos a mover como ya está caliente la olla con aceite lo vamos a agregar esto es rapidito mi gente vamos a agregar el caldito de pollo porque no preparé los ingredientes por eso ya tengo la olla nomás la voy a subir tantita la lombra y agregarlo esto si queda delicioso mi gente vamos a agregar el caldito de pollo el pollo lo puse a cocinar con la mitad de una cebolla y le puse tres hojas de laurel y puse una cuchara de colchomé de pollo y le puse dos dientes de ajo ya vamos a moler digo cuando vamos a mover dije moler ah Dios mío disculpenme mi gente me equivoco ya que empiece a hervir el molito o el recado lo vamos a pasar el pollo en esta olla queda rojito huele rico este es el que los mostré en el otro video que cuando fui allá en Guatemala fueron estos que traje de allá entonces así los este pez es para los tamales pero no lo voy a usar para hacer recado y tengo este harina de trigo que es asadito ay huele rico mi gente es lo que preparé este si es al estilo de Guatemala así nosotros cocinamos allá en Guatemala voy a preparar a mis hijos y a mi viejo para cenar está rico mi gente no mas que cuando lo van a calentar la olla con aceite mi gente no le echen mucho no echen mucho aceite no mas poquito yo el pollo ya lo quité el cuerito para no comer tanta grasa cálmate Moises por favor así que ahorita que se cocine ya le echamos el pollo mi gente mi gente aquí ya vamos a pasar el pollo ya se cocinó el mole y vamos a echar el pollo así me quedó el pollo mira bien suavecito así lo voy a echar todo todos los pedacitos de pollo lo vamos a echar aquí huele bien rico este molito en otro video les voy a enseñar como preparar el recado mi gente que ingredientes se le echa en otro video los voy a enseñar espero que les guste este pequeño video buen provecho a todos ustedes si apenas van a cenar con su familia yo aquí ya casi terminando de hacer de cenar mi gente buen provecho a cada uno de ustedes espero que que esten bien con su familia donde quiera que esten yo cuando cocino mi gente me toca hacer una olla de comida porque la familia gracias a Dios esta creciendo entonces hay que hacer mas comida mi gente y así lo voy a dejar hervir el pollo con el recado otros 10-15 minutos y listo mi gente mi gente gracias por su apoyo muchísimas gracias por la ayuda que ustedes me está dando que estamos creciendo gracias a ustedes y gracias a Dios espero que estén bien donde quiera que estén de verdad muy agradecida con ustedes por su apoyo que me están apoyando con mi canal bendiciones a cada uno de ustedes mira mi gente ya ya se quedo el pollo o ya quedo el pollo así delicioso así se mira el molito o el recado así se mira no está tan aguado tampoco muy espeso así se mira delicioso de verdad que huele rico mi gente en otro video vamos a estar preparando el recado los voy a enseñar los ingredientes a mi manera espero que les guste este video mi gente de verdad muchas gracias por su apoyo regálame un like comentan si les gusta mi video a Rebeca Flores saludos a ella gracias por sus bonitos comentarios gracias por estar aquí viendo mis videos Rebeca Flores bendiciones para ti con tu familia donde quiera que estés no se si nos estas viendo en Estados Unidos a Guatemala no se pero bendiciones para usted con su familia gracias por su apoyo Dios me los bendiga cada uno de ustedes donde quiera que estén saludos a todos verdad todos son bienvenidos a mi canal si usted no esta suscrito a mi canal le invito a que se suscriba entonces hasta aquí dejamos este video mi gente bendiciones a cada uno de ustedes que tengan un buen descanso en el nombre de Dios y que tengan un bonito despertar en el nombre de Dios así que bendiciones a cada uno de ustedes hasta aquí dejo este video voy a cenar con mis hijos con mi viejo así que hay que comer mi gente buen provecho a ustedes y apenas van a cenar así que bendiciones cada uno de ustedes muchísimas gracias por su apoyo adios mi gente adios mi gente adios mi gente adios mi gente y